La 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 Mini Malito ya llegó, todos los días al cartil Con mis amigos voy a cantar, Mini Malito ya está aquí ¡Mini Malitos! Hola, Cintia. Verónica no tenía ganas de venir hoy, pero le dije que la iba a pasar muy bien. ¿No es cierto? ¡Por supuesto, Verónica! Los chicos te están esperando para jugar. ¿Escuchaste? Quieren jugar con vos. Y además, hoy vamos a aprender una nueva canción. ¡Qué bien! Porque a Verónica le encanta cantar, ¿no? No, no me gusta. ¡Chao! ¡Hola! ¿Pero qué pasa, Serena, con ese puchero tan grande? Está triste porque tiene que dejar el chupete. ¡Pero qué bien, Serena! ¡Ah! Por eso vino con Casimiro. ¡Hola, Casimiro! Bueno, Serena, vení. Vení conmigo que le vamos a mostrar a los chicos que ya no usás más chupete. ¡Ay, qué novedad! ¡Pasa! ¡Chao! ¡Pasa! ¡Ahí está! ¿Qué está? La pongo acá. Ahora, este, a ver, así. ¡Ah, sí, así! ¡Acá! ¡Ahí está! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Mira! Ay, ay! ¡Ay! ¡Sean! Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sasta! ¡Sasta! ¡Truf! Pero ¿qué pasa? Torcuato, ¿por qué lloras? ¡Ella la tana fría! ¡Ell! ¡Ella! ¡Ell! ¡Ell! No... O... 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 Pues también chupo... No... 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 O... Es... O... ¿Ngú? ¿Hála? O en realidad ¿no? U... U donde está? Es... Es... Es muy caro... O... 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 ¿Viste a mi chupete? No ¿Vos viste al mío? No más chupete Nada de chupete Los chupetes no están más ¿Viste a mi chupete? No, yo no uso más chupete Y casi miro tampoco No tenés que usar más chupete Ya sos grande Selena ¿Viste los chupetes de Jacinto y de Verónica? No, no ¿Dónde estarán? Bueno, hoy vamos a aprender una nueva canción ¿Quieren? Una canción sobre los chupetes ¿Dónde pueden estar los chupetes? Quiero mi chupete ¿Y mi chupete? Uy Yo una vez vi un chupete ¡Que volaba! Yo vi como un chupete Forma de bombón Se convirtió en un globo Grande flotador Llamé a mis amigos favoritos Para volar con ellos Hasta el cielo infinito Y en esa travesía Y en esa travesía El viento nos llevó Volaba el chupete Como un planeador Tomó rayos de luz Del sol que estaba ahí Y fuimos una estrella Al borde colibrí Vamos a llegar Volando hasta la luna Vamos a probar Si es Queso o aceituna Vamos a llevar La luz a los rincones Para despertar bien A los grillos remolones Los grandes siempre dicen Tienes que crecer Ya no hay que usar chupete Eso no está bien Pero cuando los veo Dele conversar Con mi chupete verde Digo algo está mal Chupetes que hacen ruido Y saben cantar Chupetes de frutilla Hasta empalagar Chupetes como el pulpo Y como el calama El mundo es un chupete Por donde lo mirar Vamos a volar En un chupete inquieto Que investigue el mundo Y todos sus secretos Vamos a viajar Felices no aburridos Vamos a volver En gotas de rocío ¡Oh! Mariana, Mariana, ¿qué pasa? ¡Oh! 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 ¿Y mi chupete? ¡Nyam, nyam! ¡Bien! ¡A tomar la leche! ¡Ahora cada uno va a tomar su vaso de leche! A ver... un poquito... ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡A ver vos! ¡Mmm! ¡A ver! ¡Por acá también! ¡Ay, qué bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿A que tal? ¡Ay, qué tal? ¡Aaah! 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 ¡Gat! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ay, ya tal! Pongo así, ¿te gusta? Mira, mira. Sí. No. Oh! Oh! Yeah! Ay! Serena? Serena, donde esta? Serena? Serena? Serena. Serena. Se... Ah, estás aquí con razón. Le dije que no tiene que usar más chupete, pero no me hace caso. Hola, señor. ¿Cómo se portó Facundo hoy? ¿Se portó bien o hizo mucho lío? Sí, se portó muy bien. Lo tuvimos que cambiar porque se volcó un poquito de leche encima, pero después la tomó toda. Beso. ¡Mancho! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! Hoy, Mariana, fue solita al baño. Igual mañana, por favor, traigan más pañales que ya no tenemos más. ¡Mancho! ¡Mancho! Adiós. ¡Chau! No, Serena. Los chupetes se quedan acá y mañana los repartimos. Casi, miro, los chupetes se quedan acá. ¡Muah! ¿Y vos? Adiós. ¡Chau! ¡Chau! ¡Mini malitos! ¡Mini malitos! ¡Hola! 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 Facundo. ¿Qué es esa trompa? ¡Hola! ¡Qué linda que estás! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Mmm! 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 ¿Entramos, Facundo? ¡Mmm! ¡No! ¡Mmm! 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 ¡Oy, oy, oy! ¿No querés contarle a los chicos que vas a tener un hermanito? ¡Se van a poner muy contentos! ¡Oy, oy, oy! ¡Mmm! 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 ¡Muy bien! ¡Voy! ¡Dale, vamos! ¡Chau! ¡Dame la manito! ¡Ahí está! ¡Mmm! ¡Pasa, pasa! ¡Chau, mami! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Presten atención! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Hola! ¿Qué es? Facundo, ¿no les querés contar algo a los chicos? Eh... No. No sé. Eh... No. ¿Qué? Me parece que es una sorpresa. ¡Trajo regalos! Quiero un regalo. Para mí hay un regalo. No, no. No es un regalo. ¡Ah! ¡Torta! ¡Trajo torta! ¡Sí! ¡Quiero torta! Yo, yo, yo quiero... No, no, no. Tampoco trajo torta. ¡Uy! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 Voy a tener un hermanito. ¡Aaaah! ¡Uh! ¡Ii! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ja! 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 ¡Ah! 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 Ay, Casimirito chiquito, ay, Casimirito. No hay torta, no hay regalos. No sé. Casimirito, a CasiMirito, a dormir, Casimirito, a dormir, a dormir, Casimirito, a dormir, Casimirito. A ver, a ver. Lo abargo, lo muevo. Sí, lo muevo, lo muevo, bebito chiquito, bebito, no se duerme, ay, tu dudazo, de mi corazón, canjimirito, ahora le doy un poquito de agua, a ver, ahí está. A ver, canjimirito, chiquitito, ahí está, uno, dos, tres, ahí va, ataje, uno, dos, tres, toma, ataje, ahí va, Oh, 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 oh ¡Ah! ¡Oh! Hmm... ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Mi chupete! ¡Ey! ¡Dame! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A ver! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ou! ¡Aaaah! ¡Ou! ¡Aaaah! ¡Estoy conocido! ¿Qué pasó? ¡Ay! Uy. Uy. Ahí está, ahora quedó, está, está acá, ¡ay qué lindo! A ver que asimilito, ¡ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mancho! ¡Toto! ¡Choco! ¡Choco! ¡Toto! ¡Mancho! ¡Papá! 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 Yo vivía muy tranquilo soñaba con angelitos Cuando llegó la noticia Va a venir un hermanito Se acabó todo ese tiempo Que conmigo está mamá Desde que llegó el bebito Me las tengo que arreglar No quiero estar en su coche Grita y llora si hace pis Duerme de día, canta de noche Mi hermanito ya está aquí Ahora vienen las visitas Con juguetes y escarpín Y todos los regalitos Ya no son más para mí Y las noches de tormenta Que me pueden asustar Adivinen dónde duerme En cama de mis papás No quiero estar en su coche Grita y llora si hace pis Duerme de día, canta de noche Mi hermanito ya está aquí Ahora me usa la ropita Que yo usaba de bebé Y mis juguetes, mis libros Y hasta mi taza de té ¿A dónde se lo devuelve? ¿A dónde se lo devuelve? Mientras fue este señorito A mí no me preguntaron Si quería un hermanito No quiere estar en su coche Grita y llora si hace pis Duerme de día, canta de noche Mi hermanito ya está aquí Cuando nació mi hermanito Yo le hice un dibujo ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! Pero a ver ahí... Eee... ¡Ah, ya ahora! ¡Ah, ya acá! ¡Ah, ya acá! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Aquí, y también lo que... ¡Eh, listo! ¡Hum! Me parece que ya está... ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Pasa! ¡Oh! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, amor! ¡Hola! ¡Hola, amor! ¡Hola, amor! ¡Tenemos una sorpresa! Oh, ¿para mí? Son regalos para mi hermanito. Chao. ¡Mini malitos! ¡Hola! 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 Hola, ¿qué tal? Hola, Jacinto. Ay, ¿esa espada? Es para pegarle a los monstruos. Cintia, ¿sabes que anoche no durmió bien? Tuvo varias pesadillas. ¡Ay, qué feo! Bueno, vení, vamos. Adelante, caballero. Pase. Chao, mi amor. Pórtate bien. Es mi espada. Arroro, casi miro. Arroro, mi sol. Arroro, pedazo. ¡Ay! Arroro, casi miro. Arroro, mi sol. Arroro, mi sol. ¡Ah! Arroro, mi sol. Arroro, mi sol. ¡Ahí está! ¡Me quedó en equilibrio! ¡Qué linda torre! A ver, acá la acomodo. ¡Ay, qué linda! ¡Epa! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahí, qué linda torre! ¡Ah! Arroro, me asustaste! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque nos costó mucho prepararlas. A ver. Ahí está. ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué suelito! ¡Quiero agua! ¡Quiero mi mantita! ¡Muy bien! Tomá. Tomá. ¿Y Casimirito? ¡Casimirito! Tomá. Gracias. Ahora sí. ¡Quiero mimos! A ver, unos mimos por acá. Ahí está. ¿Y vos, Jacinto, no dormís? No. Si me duermo, aparece un monstruo y me asusto. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá, mamá, vencimos al monstruo! ¡Qué bueno! ¡Los chicos me ayudaron! ¡Gracias, Cintia! ¡Hasta mañana! ¡Mamá, ¿sabías qué? Estábamos todos... ¡Vamos! ¡Sí! Y estaba el monstruo... ¡No! Y vino Facundo... ¡Y me ayudó Facundo! ¡Me ayudó! ¡Mamá Facundo me ayudó un montón! ¡Mini Malitos... ¡Qué linda nos quedó la torta! ¡Hola! 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 ¡Hola, Verónica! ¡Feliz cumpleaños! ¡Traje una torta grande! ¡Divertite, mi amor! ¡Chao! ¡Ay, qué linda torta trajiste! ¡Eso con mi mamá! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Pasito! ¡Pasá por acá! ¡Y ahora pongo el último cubito! ¡Ahí está! ¡Ay, qué lindo me quedó! ¡Dos bien! ¡Dos bien! ¡Ay! ¡No se dieron cuenta! ¡No! ¡Chicos! ¡Hoy es el cumpleaños de Verónica! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dales cumple! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y! 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 ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Bravo! Ayi. Toma. Ha... 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 Ay... Ay... Ah... Ah... Adio ahs. United. Oh... Hoy. Hihihi. Si, 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 si Si, si, si Ha, hais Que quede Sh51 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Shush, oh, oui Shush, shush, shush Shush, shush Uh, 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 uh Uh, uh Uh, uh ¿Toma? Ah, oi Oi, oi Uh 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 Este Me encantan Estos Globos Si Ah Ah ¡Ah! Toma un sombrerito. Ah, para vos también. Gracias. Uno, dos, tres. Toma. ¡Ah! ¡Gracias. A ver, toma un sombrerito, a ver este, y este. ¡Ahí está! ¡Qué lindo! Me quedó bien. Ahora voy a poner este acá. ¡Ahí está! ¿De dónde cayó? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uh! Comieron, jugaron, vivieron, trajeron, un montón de regalos. ¡Ahí está! Estaba contenta al fin de ese día. Y no por la fiesta porque fue genial, sino porque ya tengo un año más. ¡Arriba! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Bien! 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 A ver, a ver, yo quiero este que está acá. A ver, este es para casi un mirito. ¡Ah! ¡Ah! Mmm. Este hace ruidos. ¡Yo quiero estos! ¡Mirá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mirá! Este caramelo. A ver, para vos. A ver, para mí. Ah. Este. Ahora este. Eh, para mí. Para mí. Je. Y... A ver. Para vos. Para mí. Eh... A ver. A ver. Para mí. Y para mí. Mmm. Ah. Mmm. 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 Oh! Ah! 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 Este es mi ashebo. Ah! 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 No! 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 ¿Te gusta? ¿Me das un optito? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Feliz! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, ay, ay! ¡Yupi! ¡A ver, a ver! ¡Torta! ¡Bien! ¡Es mi cumpleaños! ¡Yo doplo las velitas! ¡A ver! ¡Ahí, ahí y ahí! ¡Ahí está! Ahora, vamos a cantarle el feliz cumpleaños a Verónica. ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, Verónica! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Quiero cumpleaños! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Guau! ¡Quiero un poquito de torta! ¡Buenísimo! ¡Ahí está! ¡La cumpleañera! ¡Uno para Facundo! ¡Heh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡ח! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Chau! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Hola, mami! ¡Ay, no sabes qué linda estuvo la fiestita! ¡Mini malitos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Adelante! ¡Hola, señor! ¡Hola, Jacinto! ¡Qué contento estás! Traje cosas para la huerta. ¡Qué bueno! ¡Ay, nos vamos a divertir mucho! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, ma! ¡Verdónica! ¡Me pones aquí! ¡Adiós! 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 ¡Chicos! ¡Vamos a ordenarnos! ¡Que si no, no podemos ir a la huerta! ¡Quiero ir a la huerta! ¡La huerta! ¡Vamos a la huerta! ¡Acomodemos todas las bolsas acá! ¿Me ayudan? ¡Sí, sí, sí! ¡Yo pongo esta acá! ¡Y ahora, esta también! ¡Ay, qué pesa! ¡Acá! ¡Y a ver esta! ¿Te lo hizo? ¡Ah! ¡Acá! ¡A ver, ¿hay otra más? ¡Vamos a dar vueltas, carnero! ¡Dale! ¡Iu-hu-hu-hu-hu! ¡Ahora yo! ¡Uy! ¡Que están haciendo! No, 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 no. Ustedes van a buscar las herramientas y ustedes van a regar la huerta. ¿Todos entendieron? Sí, 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 sí. Entonces manos a la obra. Venga, 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 vamos. A ver, a ver, vengan. Yo, 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 acá. Así, sí, cosas. A ver, sí, tengo que... ¿Qué pasó? Casimiro no sabe a dónde ir. ¿Y yo qué hago? ¿A dónde voy? Quiero ir a la huerta. Ahora, pues, ¿visto está? ¿Permiso? Encima. A ver, acá. ¿Me falta uno? Otro. Ahí está. Ahí está. Vení. Vení. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado. Uy, ay, ay. Ahí está. Ahora pongo acá. Ahora esté acá listo prolijito. Oye, acá. ¿Por qué lo pones ahí? Voy a regarlo para que crezca. No es una planta. Bueno, antes de empezar, vamos a cantar la canción de la huerta. ¿Sí? Esa chacarerita, qué lindo. Paz, mi alma. Adentro, con un poco de agua y tierra y algo de imaginación. Puedo armar un mundo nuevo. El barro se hace canción. También con harina y agua y gotitas de color. Formo masas bien pintadas como si fueras culto. Mezclo metiendo las manos y me mancho hasta los pelos. ¿Qué me importa si me ensucio? Si hago estos bellos modelos. El barro es algo que me encanta, pero hay algo que no es bueno. Los grandes vienen y no entienden qué pena hay que limpiar. ¡Adentro! Y de una sola bolita salen tres más chiquititas. Con ellas voy a formar aquellas tres estrellitas. Agarro bollos más grandes y le agrego otros finitos. Una ronda de elefantes, un porcoespino, un solcito. También puedo decorar esa pared aburrida. Le tiro barro en colores y ahora queda divertida. ¡A la vuelta! El barro es algo que me encanta, pero hay algo que no es bueno. Los grandes vienen y no entienden qué pena hay que limpiar. ¡A ver el grupo que tiene las semillas! ¡Vamos a plantarlas! ¡Vamos a plantarlas! ¡Vamos a plantarlo! ¡A ver! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Casimiro! ¡Ya te ensuciaste todo de nuevo! ¿Terminaron de hacer los pocitos para poner las semillas? ¡Sí! ¡Sí! Ahora, los encargados de las semillas, pónganlas en los pocitos. ¡Uy! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Así! ¡Un poco más! ¿Y qué hacemos con las semillas que sobran? ¡Guárdenlas en la cajita! ¡Ah! ¡Sí! ¡Acá! ¡Sí! ¡Estos! ¡Oh! ¡Yo no soy una maceta! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Más ella! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Ahora que ya plantamos las semillas hay que regar! ¡Epa! 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 ¡Muy bien! ¡Que buena idea! ¡Me gusta! Lluvia de colores ¡Sí! ¡Es un arco iris! Cuando el sol y la lluvia se encuentran, se forma el arco iris. ¡Mamfredo quiere pis! ¡Quiero pis! ¿Se acuerdan de las semillas que plantamos la otra vez? Ahora crecieron y son plantas grandes. Hay tomates y lechuga. ¿Y se pueden comer? ¡Claro! ¿En la merienda? Sí, podemos preparar una ensalada. Mi mamá le pone limón. Acá tenemos un limonero. ¿A dónde? Podemos sacar algunos limones también. Hola, Cintia. ¿Estuvieron en la huerta? Sí, claro. Plantamos semillas, recogimos algunos tomates y lechugas. Y comimos ensalada. ¡Qué rico! Bueno, hasta mañana, Cintia. Hasta mañana. Chao, Jacinto. ¿Vamos? ¿Ahora dónde vas, Jacinto? ¿Qué se olvidó? Mami, tengo limones para la ensalada. ¡Muy bien! ¡Ay, Jacinto! Chao. ¡Mini malitos! ¡Mini malitos! ¿Estás practicando con un instrumento? Dijo que quería traerlo a la salita y ahora le da vergüenza. ¡Qué bien! Torcuato, vení. Vení conmigo. Chao. Vamos. Pasito. Pasito. Pasá, cuidado. ¡Ah, Torcuato! ¿Quieres mostrarme qué estuviste practicando? ¡Qué linda guitarra! ¡Hola, guitarra! ¿Me la prestás? ¿Me la prestás? ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! A ver, a ver, a ver, acá. Quiero cantar una canción. ¡Ah, ma, 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 ma! ¡Quiero cantar una canción! ¡Ay! Ahora casi miro. A ver. ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Ay, ahora ya! ¡Ahora ya! Yo quiero... Quiero tocar la guitarra. A ver... ¿Me prestas? A ver... A ver, préstamela. Ahí está. Chicos, vengan. Vamos a armar una orquesta. Para eso tenemos que buscar en la sala cosas que hagan ruido. ¡Guau, guau, guau! ¿Voy por acá? No, no, voy por acá, voy por acá. Acá no hay. Acá tampoco. Acá. Eso. Me regusto. A ver, lo pongo acá. Así. Estas paladitas no. ¡Ah! No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Nada en su altar. Paso. Es que lo abarrástico. Ponchiponce, Ponchiponce.... Ponchiponce, Ponchipons. Ponchiponchiponchiponchiponchiponchiponchiponchiponchipón. Ponchiponchiponchiponchipontchiponchiponchipo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Escuchen. Escuchen. Ahora que todos tienen un instrumento, vengan. Así cantamos la canción de la orquesta. Ya me estoy preparando para que en todas las fiestas me llame Ni sin dudarlo como director de orquesta Y aunque todo se ría porque no tengo instrumentos Aquí les voy a mostrar cuáles son mis argumentos Para instrumentos de cuerda una araña del jardín Tejió una gran telaraña para que suene el violín Suena el violín, plin, 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 plin Suena el piano, clan, clan, clan Suena la guitarra, trin, trin, trin Y suena la orquesta, chan, 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 chan Chan, 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 chan Un castor trajo unos troncos que por dentro estaban huecos Con dos palillos finitos empezó a marcar el tiempo Suena el tambor, pom, 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 pom Suena el tamborcito, rota, plan Suena el silofón, ti, 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 ti Y suena la orquesta, chan, 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 chan Ya me estoy preparando para que en todas las fiestas me llame Y sin dudarlo como director de orquesta Y aunque todo se ría porque no tengo instrumentos Aquí les voy a mostrar cuáles son mis argumentos Una tenue melodía linda como el cielo azul Se escucha al pasar el viento por las cañas de bambú A ver el viento Suena la flauta Suena el clarinete Suena el flautín Y suena la orquesta, chan, 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 chan Y es así con esta ayuda y con la naturaleza Fabrico música alegre y a todos traigo belleza ¡Al viernes! Plim, 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 plim ¡Fiesta, fiesta! Trim, 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 bom, 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 plim, plim ¡Porquesta! Tuturu, tutu, pam, 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 pam ¡Papocan! Pipi, ripi, pipi, 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 bom, 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 bom Para, pa, pa, chi, pum Peer la Papi, pam, papi, pam, dijo Papi, pum, ratul ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Hola! ¿Vas? ¿Vas? ¡Así! ¡Ya! ¡Sí! 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 A ver... ¡Qué lindo suena! ¡Qué lindo suena! ¡Ah! 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 A ver... ¡Chicos! Es hora de tomar la merienda. ¡Ah! ¡Ah! Chao, hasta mañana Chao, adiós Casi miro, hoy aprendimos una canción re linda Te la voy a explicar ahora cuando lleguemos a casa Te voy a contar cómo es Hasta mañana Chao Hola ma, hola ma, hola ma, hola ma Estuvimos cantando con la ola Estuvimos cantando con la ola Hola ma, hola ma Hola ma, hola ma, hola ma Hola ma, hola ma, hola ma Hola ma, hola ma, hola ma Mamá, hoy aprendimos una canción La, 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 la Minimalitos Buen día Hola 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 Hola, Cintia Hola Hola, Manfredo Uy Hola Anoche vinieron a comer los abuelos y parece que comió mucho Sí, yo a veces También como mucho y me queda la comida en el cuello Bueno, saluda a tu papá y entremos Chao Hasta luego Chao, Manfred Adiós Ay 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 Cata Ay Ufff Br tavalla eh jajaja ufff jajaja until el otro Mira Manfredo, ¿te duele la panza? Sí. Vení, vení que te preparo un té. Sí. Yo, yo, yo también se hace ruido. A ver. Yo también puedo. No, yo también se hace ruido. Permiso. 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 La playa. La playa. La playa. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Qué lindo! Le duele acá, acá y acá. Mmm... Hay que darle una inyección. ¡Sí! 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 A mí no me duele nada. Chicos, a Manfredo le duele la panza. ¿Quieren que les cantemos algo para que se sienta mejor? ¡Sí! 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 Mi mamá me lleva sin mucha tardanza. A ver al doctor, me duele la panza. El doctor sonríe, luego me revisa. Toca mi barriga, también me da risa. Pone cara rara, levanta una ceja. ¿Acaso comiste mucho en la merienda? Le respondo pronto, comí milanesa. Con papas, tomate, queso y mayonesa. Dos chocolatines, trece caramelos. Once cubanitos, y después puñuelos. ¡Mmm! ¡Qué rico! El doctor se agarra los pelos y grita. ¿Cómo cabe todo en esa pancita? Escribe prolijo en una receta. Unos jarabatos, si me indicas... ¡Dieta! Ah, sopita y agua me tienen ahora. Que termine pronto, no veo la hora. Pero me di cuenta y que me equivoqué. Y esto que les cuento, no pasa otra vez. ¡Mmm! ¡Mmm! Los dos chocolates fueron demasiado. La próxima, uno... ¡Uno, pero bien! ¡Mmm! ¡Mmm! Y esto terminado. ¡Mmm! 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 Ay, es nuestro día, me gustaría volver a esta hora. ¡Mmm! Quiero, quiero. ¡Mmm! 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 Ah, tu, tu, tu. ¡Tum-tum-tum-tum-tum! Tomo-tum-tum-tum-tum! No, no, no. No, no, no. Tomo, 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 Tomo. Tomo, 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 Tomo. Tomo, 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 Tomo. Tomo, 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 Tomo. Tomo, 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 Tomo. Tomo, 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 Tomo. Tomo, 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 Tomo. Tomo, 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 Tomo. Tomo, 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 Tomo. Tomo, 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 Tomo. Vamos, Manfred. Ahora, cuando lleguemos a casa, mamá te va a dar algo para la panza. ¡Mini Malitos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, pa! ¡Dale, pa! ¡Buen día! ¡Hola! ¡Dale! ¡Hola, Mariana! ¡Hola! Estaba ansiosa por llegar. Me dijo que hoy van a pintar la salita. ¡Sí! Vamos a hacer un mural en una de las paredes. ¡Vamos, Mariana! Saluda a tu papá. ¡Adiós, mi amor! ¡Chao, pa! ¡Adiós, Cintia! ¡Chao! ¡Señor! ¡Yo quiero pintar con los pinceles! ¡Y poner muchos colores! ¡Puedo pintar! ¡Puedo pintar! ¡Sí, sí! ¡Vamos a prepararnos para pintar la pared de afuera! ¡Ah! ¡La pintamos de azul! ¡Sí! ¡Puede ser azul! ¡Mi papá pinta todo blanco! ¡Nosotros podemos pintar con muchos colores! ¡Vamos a hacer un mural! ¿Con qué? ¡No! ¡No, no! ¡Vamos a pintar! ¡Sí! ¡Vamos a pintar un mural! ¡Que es una pared con muchos colores! ¡Ah! ¡Como un arcoiris! ¡Sí! ¡Como un arcoiris! ¿Nos preparamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Muy bien! Primero tenemos que ponernos guardapolvos para no mancharnos la ropa. A ver, así. ¡Tatán! ¡Podemos! ¡Suscríbete! ¡Ja, ya, ya! ¡Ja, ya, ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Casimillo, vamos a terminar! ¡Ay! Tengo un montón de pinceles. Mira este, este, este y esta de acá Ya no, ya no, ya no No, así no Es al revés ¡Ah! ¡Ya sé! ¡No, Jacinto! Tenés que agarrar el pincel así. ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Muy bien, Mariana! ¿Qué es eso tan lindo que estás pintando? ¡Ay! Estoy pintando una casa, un árbol, un puente y un nene. ¿Qué? Y acá hay un camino donde va un puente. ¡A ver, chicos! ¡Ay! ¡Vamos a descansar un poco! ¿Quieren que cantemos una canción? ¡Sí! 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 ¡Qué lindo! ¡Sí! Les cuento una cosa que yo vi primero. Semáforo rojo, pasan los bomberos en un camión rojo, andando ligero, vestidos de rojo, apagar el fuego. Amarillo, azul y rojo, llueve afuera y no me mojo, amarillo, azul y rojo, llueve afuera y no me mojo. Estuve volando en auto por el cielo, saludé a la luna, también al lucero. Me quedé sin náforo, azul y rojo, azul y rojo, azul y rojo, azul y rojo, amarillo y azul, búho que apaga la luz. Rojo, amarillo y azul, búho duerme ya sin luz. ¡Suscríbete! 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 Uy, te manchaste la cara. Vení, vení que te limpio. C'est bonito, la trupa. Te habías manchado un montón, ¿no? Así, ahí está. No se mete en el ojo. Casi miro, vamos a pintar. Tomá. Uy, uy, uy. Se va, se va, se va. Entonces mi papá, que es arquitecto, pone un pilón así. Y después agarra otro pilón y lo pone acá. Ah, ahí está. Queda un edificio. Ah. Gracias. Ay. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Cintia! ¡Hola, papi! ¡Hola, hija! ¡Qué lindos colores! ¡Qué hermoso quedó el mural! ¡Mira, esto lo pinté yo! ¡Y esto, y esto, y esto! ¡Quedó muy lindo! ¡Y todos pintaron un pedacito! ¡Muy bien! ¿Se ensuciaron mucho? Sí, un poco, pero ya nos limpiamos todos. ¡Oh! ¡Bueno, casi todos! ¡Ahora falto yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mini malitos! ¡Hola, chicos! ¡Hola! 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 ¡Hola, Jacinto! ¿Qué pasa? Ayer viajamos en tren, y esta mañana Jacinto nos contó que le gustaría manejar un tren cuando sea grande. Y cuando le dije que lo contara en el jardín, le dio vergüenza. ¡Manejar un tren! ¡Qué lindo! Sí, y tengo bocina. Vení. ¡Chao, mi amor! ¿Qué estás armando? Un puente, un río y una nube Y el tren no está Sí, pero ya se fue Llora Ya sé ¿Tenés bocina? Yo también ¿Tenés bocina? Chucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc ¿Eh? A ver. ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay! Upa, quiero Upa. ¿Eh? ¿Sas un tato? ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió el tato? Cuando sea grande, voy a manejar un tren. Yo voy a jugar al fútbol. ¿Sí? ¡Sí! ¿Querés ver? ¡Ay! 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 ¡Ajajaja! 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 ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Qué fuerte le pegué! ¡Salto! ¡Salto! ¿Quieren que cantemos todos juntos una canción? ¡Sí! 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 Bueno, vamos a cantar la canción de qué queremos hacer cuando seamos grandes, ¿sí? Cuando sea grande yo seré jardinero, para curar las plantas de pera y naranja. Sabré que la fruta de cáscara amarga, tiene un jugo dulce, después de pelarla. Cuando sea grande voy a manejar un micro, un auto, un tren y un avión. ¡Ajajaja! Llevaré a los chicos de aquí hasta Japón, cantando canciones con un acordeón. ¡Ajajaja! Pero para eso falta tanto, 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 porque quiero usar Chupetri, porque quiero mucha UPA y quiero Mimós. Cuando sea grande yo quiero ser cantor Igual que el canario y que el ruiseñor Voy a cantar canciones de aventura y de amor Como le canta el viento a la flor del malvor Cuando sea grande yo quiero ser doctor Y calmar a todos el dolor de muelas Con remedios ricos de fruta y canela Ricos y caseros como lo hace mi abuela Pero para eso falta tanto, tanto, tanto Porque quiero usar el chiquete Porque quiero mucha gupa y quiero mi moz Bueno, ¿quién quiere contar qué le gustaría ser cuando sea grande? Yo quiero ser mamá como mi mamá A dormir, a dormir casi mi día Muy bien ¿Y vos, Torcuato? ¿Qué? Yo voy a andar en auto Yo voy a hacer casas y puentes Yo voy a jugar al fútbol ¿Quieren ver? Después les muestro Yo quiero ser bailarina Así, así, así Yo voy a manejar un tren Muy bien Ahora vamos a tomar la merienda ¿Qué les parece si viajamos en tren hasta la mesa? ¡Sí! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Bueno! A ver ¡Ay, qué lindo tren! ¡A ver! ¡Imite! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Papá! ¡Capá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Muy bien! ¡Papá! ¡Muy bien! ¿Qué pasó? ¡No sé, no sé! ¡Ay, ya está! ¡Hice pis! ¡Bien! ¡Bien! ¡Quiero caramelos! No. Para la merienda tenemos pan y dulce. Y leche y jugo. Muy bien. ¿Qué quiere cada uno? ¡Jugos! ¡Jugos! ¿Acá? ¡Ahí está arriba! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ordenarnos un poco! Cada uno agarre su vaso. ¡Jugos! ¡Ak! ¡Hmm! ¡Todo poquito! ¡Oi! ¡zlich! ¡Ey! ¡Ese es mío! ¡Hola! ¡Hola, Cintia! ¿Dónde están los chicos? Ahora vienen. ¡Vamos! ¡Abran paso! ¡Ahí vienen! ¡Abran paso! ¡Chuca, chuca, 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 chuca! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Tim, tin! ¡Minen malitos! ¡Buen día! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Hola! ¡Hola, Vero! ¡Qué bolso más grande! ¿Trajiste las cosas para hacer el barrilete? ¡Sí! Ayer nos tuvo toda la tarde recortando papel y maderitas ¡Qué bueno que te hayan ayudado! Bueno, decile chau a mamá y entremos ¡Chao, ma! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Chao! Traje un montón de colores ¡Chicos! Hoy vamos a armar los barriletes, ¿se acuerdan? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo traje papeles de colores! ¡Yo traje palitos! ¡Yo traje palitos! Bueno, si están listos, entonces podemos empezar ¡Bien! ¡Choc, pri! ¡Choc, pri! ¡Choc, pri! ¡Chicos! ¿A dónde van? ¡A jugar con los barriletes! ¡Sí! ¡Pero primero tenemos que armarlos! ¡Entonces juguemos a la pelota! ¡Sí! ¡No, no, no! Primero armamos los barriletes y después salimos todos ¡Uf! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Los barriletes nos van a quedar preciosos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uno! ¡Uno! Dos Uno Voy a hacer Uno Con formitas Así Y así A ver Acá así Como me dijo Cintia Lo doblo Ah, ahí está Ahora Yo creo que si pongo Este otro acá Ahora lo pongo ahí Perfecto Ya Yo quería la pelota Vamos a jugar Bueno Vamos a remontar Los barriletes que hicimos Ay, sí ¿Vamos? Sí Sí Bien A ver Corro Otro poco Ah, sí No Ay Sí Vamos a mocar Sino Otro 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 ¡Vete! 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 Sí, 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 ahí viene. ¿Estás bien, Moncho? Tomá. ¡Jacinto! ¡Vení a jugar a la pelota! ¡No! ¡Quiero volar mi barrilete! ¡Ufa! ¡Entonces jugamos nosotros! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Vamos a jugar a la pelota? No, quiero ir al tobogán. ¡Aquí! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡U! ¡U! ¡Me aplastó! ¡Yupi! ¡Ay! ¡Ah! ¡Casimiro! Son muchos. Qué lindos. Se enredó. Cuando el cielo es universo y el viento invita a volar, con los ojos bien abiertos hay que dejarse llevar. Con alma de barrilete y el cuerpo hecho un papel, se despliegan a las blandas y volar es un placer. Avión de cartón, de hojas cuadriculadas, de colores o estampadas, volando desde la altura una princesa lejana. Barrilete, una bella capitana. Barrilete, una tropilla bandada. Que como aves de pasada volando vienen y van. No hay más hilo en el carrete, pero hay mucho por andar. Soltemos el barrilete y que una cielo y mar. No hay más hilo que despega. No hay más hilo. No hay más hilo que ocurra. No hay más hilo que surja. No hay más hilo que surja. Adelete, mariposa, hoja lluvia, cielo y sol. ¡Ay! Facundo, ¿querés jugar con los barriletes? Sí, sí, sí. Bueno, ven y toma este. Con la torrecita. ¡Qué lindo me quedó! ¡Un castillo precioso! ¡Y le pongo acá! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Más! ¡Tota me quedó! ¡Oh! ¡Dale! ¿Puedo jugar? ¡Sí! ¡Patea! ¡Uh! 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 ¡Ajujá! Pollamos acá. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ah! Yo te ayudo. Ahora yo pongo el vasito por acá. Otro más. A ver, yo lo pongo acá. Ahora está acá, está acá, está acá. Ahora, bueno, está acá. Ahí está. ¡Gol! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico está él! ¡Sí! ¡Uy! ¡Chicos, agarren los vasos para que no se vuelen con el viento! ¡Ay! 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 ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Uy! ¡Se van a volar las servilletas! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Flutan! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Guau! ¡Guau! ¡Son barriletes chiquitos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Mini malitos! ¡ эw! ¡Yo salgo bien! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Hola? ¡Buenos días! ¿Cómo te va Verónica? ¡Jimmy! ¡Mirá! ¿Trajiste la ropa para jugar con los disfraces? ¡Quiso traer un montón de ropa! ¡Sí! ¡Ay, qué bien, Vero! Bueno, entremos. Decirle chau a mamá. ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mami! ¡Chao! ¡Te ensuciaste, Casimiro! ¡Te voy a cambiar! ¡Mirá! ¡Acá hay ropa! ¡Sí! A ver... ¿Ese te gusta? A ver... Ahí está. No sé... ¿Y este? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rum! ¡Rum! ¡Ah, qué bien, Tire! ¿A qué juegan? ¡A tomar el té! ¿Podemos jugar? ¡Sí! ¡Y to' el cuarto! ¡Ahí voy! ¿Quiere un poco de té? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mmm! ¡Este! ¡A verte, a verte! ¡Ah, qué lindo! ¡Mmm! 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 ¡Ha! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Ahí traje más! ¡No! A ver, todos eligieron ropa para disfrazarse, ¿no? ¡Sí! Bueno, entonces vamos a empezar a jugar. A ver, miren si hay sombreros para ponerse. A ver. ¡Sí! ¡Yo quiero un sombrero! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Quiero este. No, este para vos y este para mí. No, este para vos y este para mí. Este para vos y este para mí. ¡Sí! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y, este! ¡Oy! ¡Oh, o oh! Así, este No, este para vos Y este para mí ¡Me quedo con este! ¡Qué lindo sombrero! ¡Soy mi guapa! Sigamos con el juego Ahora elijan zapatos para ponerse ¿Zapatos? A ver estos ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Y esto es para mí. Esto. Este. ¡Bien! Ahora, para terminar de disfrazarnos, ¿quién quiere pintarse? ¡Yo! Estas pinturas son para pintarse. Hay que hacerlo con cuidado. Sí, sí, sí. Acá. Así. Sí. Ah. Oh, ¿qué está? Ah. ¿Qué está? Otro. Ah. Un pincel. Un pincel. Un pincel. Un pincel. No hace falta que te pintes si no querés. Estás muy linda así. Vos pintá con este. No, mejor usa este y yo este. No, usa este y yo este. Ahora que ya están disfrazados y tan lindos, ¿tienen ganas de bailar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Mmm! ¡Eh! Vos vas a hacerme ayudante, Casimiro ¡eh! ¡Oh! ¿Ahora no estás jugando? ¡Oh! 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 ¡Chico! ¡Pero, chico! ¡No se coman el dulce de leche! ¡Es para preparar la comida! ¡Ah! ¡Vengan, que llegó Mariana con su abuela! ¡A ver! ¡Tarán! ¡Llegaron las cocineras! ¡Hola! 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 ¡Ay, pero qué lindo recibimiento! Bueno, la sorpresa es que la abuela de Mariana vino a enseñarnos a hacer alfajores de dulce de leche Toma, ayudame Ay, gracias Chicos, miren lo que tengo Bueno, para empezar a hacer alfajores, Mariana les va a repartir tapitas de maizuela Mi mamá sabe hacer pizza Mi abuela hace chipa Y mi papá hace papas fritas A ver, acá está Gracias A ver Toma ¿Qué pasó? Acá tenés tu piloncito No lo veo Acá Toma 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 Ahora ponemos un poquito de dulce de leche en una tapita Después ponemos arriba otra tapita Y ya tenemos un alfajorcito Ay, qué rico Ah, muy bien Jacinto Ahora le pongo la tapita Que bien me quedó A ver, y vos tenés dulce de leche en la cara Mi mamá se pinta la cara Mi mamá se pinta la cara ¿Nos pintamos? Sí 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 Qué bueno A ver A ver A ver Yo te pinto Y a ver No te pinto No te pinto ¡Oh! Mira, Cintia, que bien. ¡Qué lindo! Ahora así con la... ¡Qué linda! La tapita. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí! Le pongo un poquito. Ahora la tapita. Otra más. Quiere torre. Si comen tantos alfajores, van a tener sed. ¡Ah! 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 ¡Cintia, tengo sed! ¡Quiero agua! ¡Yo también! Bien. Tengo sed. Yo también. Quiero hacer pis Yo también Quiero hacer pis Casimiro quiere hacer pis Qué bien que cocinaron Ahora que aprendimos a hacer alfajores ¿Qué les parece si cantamos una canción? ¿Están preparados? ¡Sí! ¡Sí! Donde yo vivo Hay un mar y una playa Mi papá descansa Con mucha pereza Lo lleno de arena Cuando está con malla Queda convertido En una milanesa Donde yo vivo Hay muchas plantas verdes Que crecen juntitas Muy acompañadas Con hojas de pasto Ramas y claveles Preparo sin duda Carcillas ensaladas Las que son azules Son jugos de uvas Y las que son verdes Son de tereré — Donde yo vivo Hay muchas lagunas De muchos colores Son para beber Esas frutillas que suben y suben y las decoramos y se nos antoja con crema batida de llave y de nubes. Donde yo vivo hay mañanas naranjas, tibios mediodías, color de limón. Por la noche el cielo tiene azúcar blanca, vivo en donde habitan color y sabor. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Galísima! ¡Qué linda canción! ¡Qué lindo día que pasamos hoy! ¿qué les parece si le regalamos un beso a la abuela de Mariana, que nos enseñó a hacer esos alfajores tan ricos? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Chau! Mamá, hoy hicimos alfajores. ¡Chau, Cintia! ¡Chau! ¡Chau, Cintia! Llevan los alfajores a papá, abuelita, porque a mi mamá también le gustan. Bueno, sí, a mamá también le vamos a llevar y a papá le llevamos un montón. Y además... ¡Ay, muchas gracias, Cintia! Realmente me encantó. ¡Volvé cuando quieras! ¡Chau! ¡Chau! ¡Minen malitos! ¡Chau! ¡Hola, Serena! ¿Cómo te va? Hola Estamos tratando de dejar el pañal ¡Qué bueno, Serena! ¿Y Casimiro, Serena, también va a dejar los pañales? ¡Ay, muy bien! ¡Entramos! ¡Decirle chau a tu mamá! ¡Chao, ma! ¡Chao! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Sí, a ver! ¡Ya! Saco el pañal Limpio el pis Pongo taipo ¿Te puedo ayudar? ¡Sí! ¿Ya está? ¡Sí! ¡Ahora el pañal! ¿Qué es esto? ¡No hacemos jamás! ¿Vos te haces pis? ¡No! ¡Yo ya soy grande! ¡Mirá! ¡No uso pañal! ¡Te sacaste el pañal! ¡Yo soy grande! ¡Muy bien! ¡Pero si no usas pañales, tenés que ponerte una bombacha! ¿Querés? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Vení! ¡Vení que te pongo una! ¡Sí! Ahí está. A ver, una patita acá y otra por acá. Avísame cuando tengas ganas de hacer pis. ¡Sí! ¡Cintia, Cintia! ¡Me hago pis! ¡Ay! ¡Muy bien, Serena! ¡Pero trata de avisarme cuando viene el pis! ¡No! ¡Dios, Lesslie! ¡No! ¡Pero trata de avisar que a veces 우리 her paz igual a veces! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aah! ¡Oho, oh! Oh... ¡Oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Teis, eat the peace! ¿Vale? ¡Jos mío! ¡Sí! ¡Guay! ¡Ah... he ahí... Y yo también hice pis. Bueno, vamos a cantar una nueva canción. ¿Qué les parece una canción sobre el pis? Muchas veces en el día cuando juego en el jardín Algo raro me interrumpe, tengo ganas de hacer pis Ya crecí, ya estoy muy grande, ya no quiero usar pañal Me voy a hacer pis al baño, ¿y ese pis a dónde va? Me dijeron que va al río, me dijeron que va al mar Y los pobres pececitos en el pis van a nadar Y las balsas, y las lanchas, y los barcos del país Están todos navegando en un mar hecho de fin Cuando se juntan las nubes Mandan la lluvia a lavar Para que pueda de nuevo El mar tener gusto más ¡Saladito! Y con un bello arco iris Que sacan de su baúl Cambian el pis amarillo Por gotas color azul Me dijeron que va al río Me dijeron que va al mar Y los pobres pececitos en el pis van a nadar Voy cerrando la canilla Vuelvo a mi juego feliz Yo ya me estoy despidiendo Chao, hasta el próximo fin Uy, se me estapó el chorrito Serena, ¿qué pasa? Serena quiere pis Yo no Casimiro quiere pis Ay, Casimiro Quiero hacer pis Yo también, yo también No, 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 no Anda vos Anda vos No, anda vos Ahora vamos a tomar la merienda Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Gracias por ver el video.